Música La gente por lo que quiera Ya saben que esto nos quiero Música Y traigo en mi carrilera 50 balas de acero 50 balas de acero Música La gente por lo que quiera Yo sé que siempre se entiende Que es una empresa en los dones Música El miedo que yo les tengo Los bravas que nos danones Los bravas que nos danones Música 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 Por ahí dicen que la muerte Me anda siguiendo los pasos Música 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 Música